Ya me dieron ganas de emborracharme Me gusta tener de a dos, me gusta tener de a dos Para no andar batallando Cuando una me dice adiós, cuando una me dice adiós La otra ya me está esperando Por ahí viene mi lupita, por ahí viene mi lupita Vestida de azul celeste Ese amor ha de ser mío, ese amor ha de ser mío Aunque la vida me cueste Y arriba Cali Música La que le lleva y le trae, la que le lleva y le trae Las cartas a mi lupita Por ahí viene mi lupita, por ahí viene mi lupita Vestida de colorado Con sus ojitos llorosos, con sus ojitos llorosos Porque no estoy a su lado Este verso me gusta, me gusta más que todos los versos Dice Me gusta tener de a dos, me gusta tener de a dos Para no andar batallando Cuando una me dice adiós, cuando una me dice adiós La otra ya me está esperando Música Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Música 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 Y todos los días que dicen, pues que te traen sombra y lloren Y yo les contesto a todos, que si me estás o cual lloren Y todos los días que dicen, pues que te traen sombra y lloren Y yo les contesto a todos, que si me caso con lloren Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Música 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 De caseteja el terrero, del terrero hasta Quimazque, en Quimazque, Huenco y Jute, ve paseado en toda Alparca, a Macuapa y San Antonio, ve berero y el tizate. De caseteja el terrero, del terrero hasta Quimazque, en Quimazque, Huenco y Jute, ve paseado en toda Alparca, a Macuapa y San Antonio, bebedero y el tizate. De guariza, maya, va, el mando y el ocotán, hay muchas ferias tan bonitas, para mi son especial, un evento tan divino, como poder olvidar. Me voy pa' Sabanarga, a ventar en las heladas, luego me voy a los hornos, a Parumbella, a Panuaya, regresa en el portillo, donde tengo mi plebada. Arriba, 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 abajo, salí, treinta y diez sanzales, ya me voy, ya me despido, ya no les he corrido, me voy, ya no sé, porque de donde yo vivo. Bueno aquí yo me despido, le voy a seguir cantando, ya se me tire de ustedes, que me siempre me dio la ancho, un saludo a su gente, del municipio de Mato. Seguimos continuando para cuando se te llama. Yo quisiera le pregunten a la barra, la barra de la cantina de mi barrio, cuantos veces o en castigo de mi bebé, para que venía a sentirme traicionado, y yo quiero que la barra les platique, cuantos sufre un corazón que me ha llamado. Y es por eso que le digo a mis amigos, que no quiero ya volver a enamorarme, destrozado el corazón se siente triste, otra pena por amor no puedo darme, yo le guardo mi respeto a las mujeres, me pregunto viviré yo sin amarle. Yo no culpo con mi canto a las mujeres, solo que con ellas yo no tuve suerte, la mujer es lo más lindo que he existido, su belleza me domina hasta la muerte, esas mienes de esos labios son divinos, aunque suelen traicionarlos de repente. Es por eso que le digo a mis amigos, que no quiero ya volver a enamorarme, destrozado el corazón se siente triste, otra pena por amor no puedo darme, yo le guardo mi respeto a las mujeres, me pregunto viviré yo sin amarle. Yo quisiera le pregunten a la barra, cuantas veces arrastrándome sacaron, esa barra en la testiga silenciosa, de las veces que lloré desesperado, por amores que a mi lado ya pasaron, por detrás se esta vez se traicionaron. Y ando por aquí, y ando por allá, fumando motín, siempre bien relaj, y ando por aquí, y ando por allá, fumando motín, siempre bien relaj, si no de pucaritas, son temas de lai, a mi cerebro una pluma de guay. La playa de Rosarito, si no hay más atrás, me gustará la vuelta, y hay billetes para gastar, tomareando un buen nariz, con la banda se debe tocar. Yo no soy un güey levy, soy guarditri en barbón, me gusta andar con mujeres, cuando ando en el barrandón, esa linda morenita se robó mi corazón. No soy rico, no soy pobre, yo trabajo día a día, si me miran que me empiezo, es porque en mi casa hay tortillas, soy guarditri en barbón, y lo admiramos ahorita. Y ando por aquí, y ando por allá, fumando motín, siempre bien relaj, si no de pucaritas, siempre que te da, para mi cerebro una pluma de guay. Cuando yo me muera, quiero que me pase por las calles de mi pueblo, donde feliz me la pasaba. Quiero que mi vecino Cuando vaya pasando ponga música bien fuerte Lo que a mí me gustaba Quiero que se escuche música muy bien fuerte Que si tienen algún traje Díganse a los días de su hermano Quiero que ni te muertes y brindes por mí Y en corabón otros de mí Me sigan en sus carros Aleba como Alemín Este es el encargado por este Mi última caravana La quiero disfrutar Como si estuviera vivo Con amigos y familiares Yo no quiero carrozas Solo al lado de mi caja Mis hermanos y mis padres Sé que van a llorar y eso no puedo evitarlo Pues soy sangre de su sangre Yo quisiera verlo gustoso Quierenles olvidar cosas que van a regresar Pero hoy quiero que me canten antes que me echen al gozo Última caravana despacito que se vaya De la vuelta en todo el pueblo Aunque verlo ya no puedo Aunque verlo ya no puedo Mi presencia que aquí siga Les pidan a su amigo Ya no que sea mi enemigo También que se ponga alegre Ella no va a poder ver Se acabó su pesadilla Se acabó su pesadilla Fue amigo tan amigo Fue valiente Con la alda más eficiente Muy astuto con las leyes A mi pierna la gloria No sé a dónde yo me iré Solo lo único que sé Que rico no quise ser Un muchacho muy alegre ¡Échale, primo! Cuando llegué al panteón Que cargue en mi cajón Directito hasta la poza Los que fueron mis amigos Y antes de que me bajen La última reverencia Ustedes me van a hacer Y ustedes me despido Que me toquen la banda Y ustedes con sus armas Despidanme con descarga Hasta que se acabe el parque Me dejan en mi tumba No dos litros de mezcal Por si ustedes ya se van Seguir la fiesta yo aparte Sé que muerto no vales Pero sí quiero pedirle A todos mis amigos Cuando andén amanecido Vengan a pistear conmigo Ya después de muerto Quiero seguir en el pedo Sin las compablas con Pedro Y les diré que en mi cuadra Fui por mucho es muy querido Fui amigo pelamigo Con los contas Fui valiente Con las damas eficiente Fui astuto con las leyes Al infierno a la gloria No sé dónde yo me iré Solo lo único que sé Que hoy como quise ser Un muchacho muy alegre Ale quedó primo Vale, vale, seguimos continuando Se llama compadre El Muñeco Primo Que hoy como quise ser Un muchacho muy alegre Siempre va a lo baile Bien vestidito Sápato goleado Y bien pegadito Todas las muchachas Suspiran al verlo Todas se pelean Por bailar con él Una por una Y a la baile el muñeco Todas un talabalante caos Son felices bailando con él Se ponen tristes Cuando no lo ven ¿Quita? ¿En dónde sale el muñeco? ¿En dónde se habrá metido? Hace un mes que no baila ¿Dónde estar escondido? Y hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Y hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Y hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Ese muñeco se pinta solito Baila la cumbia y el mambo también Todas las muchachas Suspiran al verlo Todas se pelean Por bailar con él Una por una La baile el muñeco Toda suya Con felices bailando con él Se ponen tristes Cuando no lo ven ¿En dónde sale el muñeco? ¿En dónde se habrá metido? Hace un mes que no baila ¿Dónde estar escondido? Y hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Y hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Y hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Y hace un mes Y hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Y eso dígame compadre Quiero ponerle su jardín a pancha, mamá Quiero que sean de flores coloradas, mamá Aunque se enojen solteras y casadas, mamá Pero los ojos te vayan y no, mamá Quiero ponerle su jardín a pancha, mamá Pero que sean de flores exquisitas, mamá Aunque se enojen solteras y casadas, mamá Pero los ojos te vayan y no, mamá Quiero ponerle su jardín a pancha, mamá Quiero que sean de flores coloradas, mamá Aunque se enojen solteras y casadas, mamá Pero los ojos te vayan y no, mamá Seguimos continuando con los paridos ¡Ale, vamos, parlando! Llegué un amigo del norte En su cuerpo, el nuevecito Apatalló a la primavera Pero menos a casito Era un muchacho muy hombre Y adoraba muy bonito ¡Cuándo va, primo, hermano! ¡Cuidado! ¡Ey, Chango, qué suerte tienes! Todos los que no se bañan A esa mujer ya se guarda Un toro de mi camada Y tú ni a borrego llegas Porque te falta la lana Te voy a cruzar mi carrón Contra tu novia y tú llegas Ahorita mismo me largo Si me ganas la carrera En cien o doscientos metros Estoy listo cuando quiera Toda la gente apoyaba Lo que casito decía Aquí van a volar Aquí van a volármelos La plebada presentía Y el que perdiera seguro A gusto no quedaría Te voy a cruzar mi carrón Contra tu novia y tú llegas Ahorita mismo me largo Ahorita mismo me largo Si me ganas la carrera En cien o doscientos metros Estoy listo cuando quiera La yegua casi volaban La yegua casi volaban Y el golfe se patinaban Como era cuarto de villán La yegua casi volaban Y el polvo cosa increíble El golfe se lo atragaban Se oyeron varios disparos Que desde el carro salían Sacintos, sacos, escuadras Y con buena puntería Le dio pa' abajo al amigo Porque se lo merecía Hay noche, primo Hay le quedó, paparito Un cortecito de receso Y continuamos, paparito Una canción más ¿Dónde están los porteros? Porque te va de mí Si yo también de ti Quiero saber también Que la marquete ¿Dónde lo has dejado? ¡Arriba la sierra! Hoy te al decir verdad Yo ya no puedo estar Y un día más ya solo Siento una tempestad Tu amor me va a matar ¿Dónde te llevaste todo? Devuélveme el amor Devuélveme el calor Eso Ya me empezaron a caer ¿Qué? Teresa, por favor Calmaré el dolor Dejo tu partida ¡Arriba Marilio, compadre! ¡Qué lucho es Iguagua, 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 compadre! Te llevaste todo Devuélveme el amor, devuélveme el amor, devuélveme el amor Regresa por favor, te armaré todo, te dejo tu partida Por ahí se rentó una casa, sé que se roba la luz Y muy poco abrí la puerta porque salió el olor a cucho Un gipe aceptó agarrar billetes y yo matitas El de la mota más fina jamás le verán semillas Hay juniors negros pelones involucrados por ahí Cosechan, venden, la fuman y las matas cortan más De unas matas salen otras porque semillas no dan Para la luz y el riego computarizado está Tampoco a pasar retenes, tampoco el brinco pagar Cosechan, venden, la fuman y las matas cortan más Y dólares aquí hay Los clientes van aumentando Más casas hay que comprar Los clientes piden y pagan y muchos quieren comprar Más casas hay que comprar Me gusta tener ya dos, me gusta tener ya dos Para no andar batallando Cuando una me dice adiós, cuando una me dice adiós La otra ya me está esperando Por ahí viene mi lupita, por ahí viene mi lupita Vestida de azul celeste Ese amor ha de ser mío, ese amor ha de ser mío Aunque la vida me cueste ¡Arriba Cali! 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 Este verso me gusta, me gusta más que todos los versos Dice Me gusta tener ya dos, me gusta tener ya dos Para no andar batallando Cuando una me dice adiós, cuando una me dice adiós La otra ya me está esperando La otra ya me está esperando Cuando paso la vida, como recorremos del mundo Si quieres, te deseo dejar Yo soy un alma sin dueño A mí no me importa Camina en la suerte ¡Greso! Yo como cuando quiero No viento, solo me hiciste ¡Greso! ¿Y eso es una palabra? Y soy como la mano sin dueño Que me da tu cuerpo en tu cuerpo Yo sé que la vida es corta Yo al fin me también ¡Hacemos! ¡Greso! 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 en su tierra y a ver como voy a llevar y 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 es que se siente rea toda madre cuando me empuja el tercer calor tomando vino se van las penas y la tristeza y viene el amor yo he de seguir vaciando bondellas para darle gusto a mi corazón y en cada cruda siento la muerte que ella me lleva para el panteón pero de a ratos me rio de verla cuando me empuja el tercer valor en las cantinas me doy la vida en las banquetas un resbaló y 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 Borracho la pasaré Vengan botellas, no me abandoren Que ya muy poco les duraré Y en cada cruda siento la muerte Que ya me llevan para el panteón Pero de a ratos me río de verla Cuando me empujo el tercer calor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, bye. ¡Aló! ¡Eso! Desde el bolazo vengo, dicen que nacieron robes En ese caso ya reyeron, porque al ejemplo desaparán Si les da nuestro sombrero, ya verán cómo repara Ay, mamá, por dos, por dos, que borracho vengo Que me sigan las tambores, que me toquen el angelite Después el niño perdido, por último el torito, pa' que vean cómo me pinto Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Los cuateles de Sinaloa Soy de Nero, Sinaloa, donde se rompen las olas De los que me encanderas solas, y que nos toca marido Para otro poco metido, cuando resulte la bola Ay, 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 ay Ay, mamá, por Dios, por Dios, que borracho vengo Que me sigan las tambores, que me toquen el angelite Después el niño perdido, por último el torito, pa' que vean cómo me pinto Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y acá va de dilapirro Jeje Jeje Ay mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la calor, que me toque en el que dice Que soy un niño perdido, por último el toritu pa que vean como me pinto Ay, ay, ay De arriba Zacatecas señor, de Parque de Sinaloa, Michoacán, Jalisco, Guanajuato Ay mamá por Dios Música Vamos a seguir con más peticiones, el soldado imperial Vamos a complacer con el corrido, el soldado imperial, ahí les va Música Porque te va de mí, si yo también de ti Quiero saber también del amor que te di, de donde lo has dejado Música Música Siento una tempestad, tu amor me va a matar, donde te llevaste todo Música 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 Se cosecha en California, ni dólares aquí hay Los clientes van aumentando, más casas hay que comprar Los clientes piden y pagan, y muchos quieren comprar Música Desde el volato vengo, dicen que nacieron en Robles En ese caso ya reyeron, porque al ejemplo ya se apara Si les doy tu sombrero ya verán como repara Ay, ay, ay Música Ay, mamá, por dos, por dos, como un rato vengo Que me sigan la tambora, que me toquen el inquelite Después el niño perdido, por último el torito Pa' que vean como me pinto Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Los cuatres de Sinaloa Soy doy tu sombrero Sinaloa, donde se rompen las olas El bosque de la Candesola, y que nos toca a marido Pa' lo tanto prometido cuando resulte la bola Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios, por Dios que borracho vengo Que me sigan la tambora, que me toquen el inquelite Después ese niño perdido, por último el torito Pa' que vean como me pinto Ay, ay, ay Ay, ay, ay Y acabate la, perro Ay, mamá, por Dios, por Dios que borracho vengo Que me sigan la tambora, que me toquen el inquelite Después ese niño perdido, por último el torito Pa' que vean como me pinto Ay, ay, ay Ay, ay De arriba de Zacatecas, señor De Parque de Sinaloa Michoacán, Calixto, Juana, Juato Ánimo, mamá, por Dios Música Música Vamos a seguir con más peticiones El soldado imperial Vamos a complacer con el corrido El soldado imperial Ahí les va Vamos a seguir con más peticiones Música 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 Cuando el corazón le das a un ser querido Y este te devuelve todo lo contrario Sientes que en el mundo de nada es valido Y eso lo recuerdas siempre tú a diario Cuando eso te manda un claro y cruel destino Y con la esperanza aún sigues aferrado Esperando ser feliz cual jilguero al trinón Pasa el tiempo y nada obtienes y esto tienes que decir De ti me voy no quiero ya jamás saber Lo que me hiciste no tiene perdón, tampoco olvido Me destrozaste por entero el corazón Que ya no creo que entre en el otro cariño Y aunque tanto me cuiden de nuestra vial Mi corazón para que nadie más me lo robara ¿Y para qué le puse reja a las ventanas? Si la ladrón estaba dentro de mi alma ¿Y para qué le puse reja a las ventanas? Si la ladrón estaba dentro de mi alma ¿Para qué? ¿Qué les digo pues? Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia El que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia El que la ve se enamora Ay, me yaquesita Ay, me yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso Que parece sirenita Ay, me yaquesita Ay, me yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso Que parece sirenita Música Y todos los días que dicen Pues que te traen sombra y lloren Y yo les contesto a todos Que si me caso con Yoli Y todos los días que dicen Pues que te traen sombra y lloren Y yo les contesto a todos Que si me caso con Yoli Ay, me yaquesita Ay, me yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso Que parece sirenita Ay, me yaquesita Ay, me yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso Que parecen sirenitas Que les digo si la miro cuando la veo pasar Mi corazón se tremece y ya empiezo a andar Fíjate como tengo mis ojos Ya sin vida y sin llanto Quiero tanto llorar Fíjate como tengo mis manos Hermosas y viejas Quiero tanto tomar Fíjate que ya nada me importa Fíjate como mis manos Fíjate como mis manos Y si acaso me vieras Te pondrías a llorar 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 Te pondrías Te pondrías El cuero viene volando cansado de navegar en ella Buscando un ajo prontoso para poder descansar No confieses en las mujeres y les tengas compasión Cuando me das, no imaginas que juegan una traición Al pobre del cinto del cuero, que gran dolor se llevó allá, allá, allá Y amargo fue de ese caño, que el escribano le dio Este verso me gusta El hombre que tenga una, no le concedo el honor, ay, 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 ay Hay que pasearse con todas, no hay otra cosa mejor Música Todos le dicen saurín, yo no sé cómo se llama Solo sé que es buen amigo y que nació ahí en Coetzalá Hoy radica ya en Chicago, de la Unión Americana Contaba con catorce años, y una idea llegó a su mente Pa' salir de la pobreza, hay que ser inteligente Se fue a los United States, y empezó a rifar su suerte El que perseverar alcanza El que persevera alcanza Eso ya está comprobado Para lograr lo que tiene, el saurín se la ha rifado Hoy le da gracias al cielo, por ser tan afortunado Es de los que hablan muy poco, y de eso hay varios testigos Porque se va a respetar, no respetan sus amigos Cuando tiene gusto el hombre, le tocan los armadillos Música Siempre ha sido mujeriego, jugador y enamorado Le gusta rifar su suerte, en los palenties de gallo Y le atora lo que sea, muchos ya lo han comprobado Música Quiero mandar un saludo Al Compa Junior Guzmán A Cuetzalá, del Progreso Y también a Michoacán En diciembre y en febrero En los gallos, lo verán Para hablar de Jesús Bustos, hay que quitarse el sombrero Por ser artista tan grande, del estado de Guerrero Porque su fama se extiende, incluso en el extranjero Murió el 4 de febrero, el 2013 corría En Houston, Texas por cierto, como olvidar ese día Que el tal famoso armadillo, del mundo se despedía Música Revolucionó el corrido, con su estilo que traía Esos salones de baile, nunca lo van a olvidar Música Y a toda la paisanada, que siempre lo iba a escuchar Música Música Para un reventón de lujo, no hay mejor que el armadillo Música Eso lo desea la gente, de diferentes edades Por eso estará presente, con todas sus amistades Música Nos ha dejado un legado, difícil de superar Música Música Recuerdos inolvidables, ha dejado el gran amigo Música Que el señor siempre lo guarde, y lo mantenga consigo Música Abel Román, su compadre, le dedica este corrido Música Música Un tiempo fui campesino, y desde muy niño, me enseñé a sembrar Música Pero todo era tristeza, vivía en la pobreza, tuve que cambiar Música Me convertí en traficante, primero ayudante, de un hombre famoso Música Música Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa, hoy soy poderoso Música Música Mucho anduve trabajando, allá por Durango, y por Zacatecas Música Música Por muchos otros lugares, allá por Nogales, también agua aprieta Música Música Esa cárcel de Durango, hace algunos años, fui su prisionero Música Pero no pude aguantarme, tuve que jugarme con mis compañeros Música Música Me gusta tener amigos, que sean decididos, y que me sean fieles Música Y cuando estoy con mi gente, toquen armadillos, para estar alegres Música Cantando, ya me despido, del rancho querido, que me vio nacer Música Este rancho de la palma, tengo tantas ganas, de volverlo a ver Música y e 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